Sí, bueno, tú estás inflado, ¿eh? Ha sido una cosa... Entre los chomazos... A ver, desde entonces he hecho 1104... ¿Cuánto? 1104... ¿Sí? ¡Mano! ¿Para chupar ahora? ¿Qué alivió? Ahora jugo, después que sí. ¡Qué peor! ¡Qué peor! Vale, grupo, lo primero de todo. ¡Te gusta dos padres! Gracias por la participación en el juego, espero que os haya gustado y vamos a repartir... los certificados a los ganadores, vale. En el que está uno, en el segundo lugar, aunque hay que tener un buen trabajo, tenemos al equipo 2, por lo tanto, si puede tener algún representante. Certificado de reconocimiento otorgado a los segundos ganadores y se le hace entrega de este diploma, pues es el equipo que más nos ha tocado en el país. Vale. Bien, bien. Bien, pista. Uno, ganadores. Equipo 1. No, pañuelos toca bolas. Vale. Píselo, tenemos a los segundos mejores de aquí, equipo 3. Vamos un poquito. Sí, gana, ¿no? En la lista 2, equipo 4. Y ahí, ¿qué ha hablado? Está por ella, tío. Ya, dicho. Pues muchas gracias. Ahora, antes de iros, el juego ha estado bien, pero mirad, para el grupo que había, quizás tendría que haber hecho algo para que hubiese más participación. No solamente las normas de cambiar el tipo de toque, sino algo para que lo tocaran más. Porque había veces que tocaba uno aquí, tocaba ahí, marcaba gol. Entonces, no sé. Hemos intentado ir cambiando el rol de la aguantabola, hemos metido también reglas que eran todos pudieran aguantarlas. Sí, pero la intención es que debíais que haber usado algo para que todos tocan en el golón, porque había algo, porque había algunos, aún en vuestro equipo, que era ahí los toca-pelotas totales, no tocaban la bola. Porque se desconecta un agua, y habría que buscar algo para que participaran. Ya. Va. Ya, para la próxima vez, es que incluso planificarlo, ¿vale? Ha sido un fallo gordo, pero bueno, perdón, Andrés, que al final más o menos ha salido. Sí, sí, la cosa es eso, que tenéis que tenerlo planificado, y lo de la material igual, aunque parezca que poco, luego al final ha dicho peta esto. Ya. No, no, pero están ahí porque le han solicitado un grupo. ¿De qué? Que las cosas están porque le ha solicitado un grupo, y lo normal es que lo cierren, y yo les he dicho, no los cerréis porque el grupo de esta hora 3R y el 1R no han pedido caso. ¿El 1R tampoco? No, el 1R no, el 2R, el 1R sí. O menos más que... Si no falta uno por pedi, falta otro por pedi... Pero lo normal es que esté cerrado.